Saludos aquí Fico Cañano de Cine Express y esta es mi reseña de la nueva película de Searchlight Pictures y Walt Disney Studios Nomadland. Esto es un drama con una duración de 104 minutos dirigida y escrita por Chloe Shaw y protagonizada por Frances McDormand. En cuestión de la historia la película sigue a esta mujer de 60 y pico de años llamada Fern que embarca en este viaje a lo oeste de los Estados Unidos viviendo como nómada luego de haber perdido todo durante la recesión. Bueno y rápida del grano ¿Qué tal está Nomadland? Yo tuve la oportunidad de ver esta película cuando estrenó hace unos meses en el Festival de Cine de Nueva York de manera virtual e instantáneamente quedé enamorado de la película. Terminó siendo mi número uno en el listado de las mejores películas del 2020. Para mí fue la película más hermosa y conmovedora digamos del año pasado del 2020 y como dije en mi reacción inicial esto para mí la película terminó siendo un poema audiovisual sobre el poder humano y el dolor que nos motiva a seguir hacia adelante nos empuja. Es sobre el sueño americano destrozado y de esas piezas como las personas olvidadas digamos recogen las piezas y tratan de seguir hacia adelante y buscar la manera de sobrevivir y vivir sus vidas. Es una película bien íntima, bien natural y de verdad me encantó. Es una de las películas más aclamadas del año y estoy totalmente de acuerdo en celebrarla así que entre las cosas positivas y que definitivamente me gustaron son un fracatán pero me gustaría tocar algunas como la dirección de Chloe Zhao que la vimos anterior a esto en la película The Rider que es muy buena y está a cargo de una de las próximas películas grandes de Marvel con Eternals. Es una directora y escritora muy buena con mucho talento estoy loco por ver los próximos proyectos de ella pienso que tiene un buen chance de hacer historia en cuestión de esta época de premios así que I'm rooting for her, I'm rooting for her con esta película pero de la manera que ella junto a Frances McDormand y digamos el director de fotografía filmaron esta película filmaron esta película, le hicieron con esta vibra de sí un drama con una fotografía hermosa, con una música hermosa pero al mismo tiempo con este estilo de documental o sea documentario en cuestión de como los tiros, los close-ups siguiendo a esta persona, siguiendo a la protagonista en su día a día, esta comunidad que by the way, explora y brilla a luz sobre esta comunidad que existe, que no mucha gente sabe que existe o sea, yo tenía una idea, una pizca pero esta película me abrió las puertas a mí a aprender más sobre esta comunidad ver de qué trata esta comunidad, por qué esta comunidad se formó en esta comunidad y cómo desde entonces viven cómo estas personas viven su día a día, cómo tienen que mantenerse a flota en cuestión de ganarse la vida de trabajo en trabajo de estado en estado y moverse literalmente como bien explora la película nómada y lo difícil que es esta vida y no tan solo eso pero buscarle las cosas las cosas bonitas y maravillosas también de esta vida y de esta comunidad de todas estas personas trabajando juntas, solas pero también juntas como comunidad para salir hacia adelante y en sí todo el mundo cuidarse uno al otro y para mí eso fue algo de eso fue lo más que me conmovió me gustó mucho esta película que aprendí de esta comunidad y me abrió las puertas como dije a hacer research y averiguar y aprender sobre las personas que viven así, mis respetos y o sea a estas personas que viven así o sea que por la situación se han visto a tener que vivir así y las personas que no importa la situación antes o después deciden vivir así así que mis respetos y mi admiración porque de verdad que la película te muestra el lado difícil pero también te muestra la esperanza y lo bonito de vivir de esta manera y en esta comunidad así que eso es una de las cosas que me gustó mucho de nómada por supuesto hay que hablar de la actuación de Frances McDormand ganadora ya de dos premios Oscar de Mejor Actriz posiblemente un tercer premio con su actuación tan natural, tan orgánica, carismática pero también al mismo tiempo vulnerable, frágil que uno va aprendiendo de su personaje y lo que trae a la mesa y a la situación poco a poco a fuego lento tremenda actuación no decepciona a Frances McDormand y hay que hablar de la cinematografía, la fotografía espectacular de George James Richardson que son las vistas, los paisajes, los locales, el desierto, las montañas, la nieve, el frío, de verdad que es bien impresionante y bien bonito y de la mano con la música de Ludovico Inaudi, la banda sonora espectacular, simple pero al mismo tiempo tan grande espiritualmente o sea que te da el brillo de esperanza pero al mismo tiempo te destruye el alma, es una mezcla o sea y ver como la fotografía, la dirección de Chloe Shaw, la actuación de Frances McDormand, la participación de todos estos personajes secundarios o terciarios que no son actores, que son las personas realmente, estos nómadas, estas personas que viven así y ver todos esos departamentos y todo eso encajar tan perfectamente que hace que Nomadland sea un proyecto tan especial, en verdad En fin, yo le doy 4.5 estrellas de 5 estrellas a Nomadland, estrena hoy en Cines Fine Arts y mañana viernes en la plataforma de streaming de Hulu así que si tienen la oportunidad de verla, déjenme saber en los comentarios como dejo octubre y hasta la próxima, cuídense mucho